¡Suscríbete al canal! 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 Aparemos, aparemos. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? La flaquita perdió, dice. ¿Qué dicen los suscriptores? La comunidad, que es el peor dinero, dice la short. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Vamos allá! ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 Niña Reina es la ganadora de este curso de baile ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 Crabajante kur ¡Vamos! 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 ¡Váñase a sacar otro dólar! ¡Váñase surtor ta moda! Los hermanos me decían acá que era el premio. Ah, vaya cumbia. Vaya 200, vale. Lo repetieron. ¿Cuánto ganaron? Las cuatro. Está bueno, las cuatro está muy bien lo que has hecho. Muy bien. Está bueno. Las cuatro, eso. 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 Los dos ganaron mitad cada uno. Mitad cada uno. Los dos. ¡Empate! ¡Empate! ¡Empate mitad cada uno, brother! ¡Empate! 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 ¡Empate!